La residualidad persistente de los herbicidas es otro efecto adverso en épocas de sequía. Para conocer más en detalle, dialogamos con el responsable de herbicidas de la firma UPL. Bueno, a través de esto que venimos transcurriendo durante este año, que se dio un año de niña, con unas condiciones mayormente de estrés hídrico por zonas, Córdoba es una de las provincias más afectadas dentro de este fenómeno. Nos pareció de gran importancia empezar a tratar este tema de lo que es las características de los productos herbicidas y cómo se comportan frente a esta falta de precipitaciones, porque no debemos olvidarnos que muchos de los herbicidas, su capacidad de degradación es a través de la parte de hidrólisis, que necesitan un contenido de agua. Bueno, entonces, dependiendo de las características que los tengan los productos, vamos a tener una mayor vida media de estos productos en el lote, que pueden provocar mayor o menor efecto negativo sobre los cultivos sucesores, dependiendo también de la susceptibilidad de los cultivos. Es de gran importancia conocer esto frente a Córdoba, que es una provincia que se utiliza mucho los cultivos de servicio, y sus sensibilidades todavía no están muy bien estudiadas, dependiendo de los diferentes herbicidas que se estén utilizando en los cultivos. En ese sentido, dentro de maíz hay una gama muy grande de productos nuevos, hay productos como los HPPD, también el tenés Atracina, y también hay que destacar el uso reiterativo de los productos y cómo estos se van haciendo un stacking dentro del lote, que pueden llegar a afectar al cultivo posterior. La incorporación va a estar dada también por sus características de solubilidad, de mayor o menor solubilidad. En el caso que tenga una menor solubilidad, va a necesitar mayor cantidad de milimetrajes para que el producto ingrese y se empiece a absorber y a empezar a interactuar con todas las malezas y las semillas y expresar su efecto herbicida. Al tener una mayor solubilidad, necesita menor cantidad de precipitaciones, como lo es en el caso del producto de UPL Dynamic, que tiene una estabilidad mayor a lo que son las condiciones ambientales climáticas adversas, tolera muy bien lo que es la temperatura y no posee degradación. Milimetrajes constantes es lo que te va a producir una degradación adecuada del producto y que no tengas efectos negativos en el cultivo siguiente. Otra de las cosas que se viene trabajando en realidad a nivel nacional, a nivel de INTA, a nivel de asesores, es el efecto de los cultivos de servicio en esto de la detoxificación de los suelos. Y es muy llamativo cómo empieza el saneamiento de todo el sistema agregándole un elemento verde en todo ese barbecho invernal que generalmente uno trata de mantenerlo al lote lo más limpio posible. En el caso de Córdoba sabemos que es la provincia emblemática de lo que es el yuyo colorado, que fue donde nació, ¿no? Entonces, ahí puede estar más adaptado a una condición de sequía si nos venimos hacia el sur de Córdoba, o si nos vamos hacia el este, las condiciones son otras. Y los flujos de nacimientos van a ser diferentes en los dos lados. Y si tenemos precipitaciones o no, va a depender de eso de que nazca o no nazca la maleza. Entonces, también asociar esto de los flujos de nacimientos de malezas con el uso de los herbicidas residuales. Nosotros tenemos para lo que es el cultivo de maíz, a Dynamic, a Micarvazone, que es un producto residual pre-mergente del cultivo y pre-siembra del cultivo de maíz. En este sentido, es un producto con alta solubilidad, como te contaba, que lo hace un producto especial para planteos de cultivos de cobertura, por ejemplo, en donde vos tengas un maíz más tardío. Entonces, vos podés aplicar un producto como Dynamic y tener la seguridad de que con bajo milimetraje ese producto se va a trasladar desde la parte de los residuos del cultivo de cobertura hacia la matriz del suelo y empezar a ejercer su efecto herbicida. Hoy en día, el mercado de maíz en post-emergencia está cubierto mayormente por lo que son los herbicidas HPPD e incluso también hay muchas aplicaciones de HPPD en pre-emergencia del cultivo. Entonces, si uno tiene un cultivo de maíz resistente al glucosinato de amonio, puede tener la herramienta como Lifeline para el control tanto de amarantos como gramíneas problemáticas del cultivo. Otra de las cosas que también te puedo recomendar es el tema de la rotación de los modos de acción, el uso de tripsin en lo que es el cultivo de soja que tiene pendimetalina y metribucin y no posee un PPO que hoy en día el 65-70% de la superficie de las hojas se aplican residuales como PPO. Conocer que también hay alternativas de alta eficacia de control tanto de gramíneas como de hoyo colorado para el cultivo de soja es de gran importancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!